¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues para este inicio de año te recomiendo refrescarte con jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Es natural ser antojadizo. Y que nos guste el jarritos, hecho con frutas 100% mexicanas. Me encantan. Y eso también es natural. Que ya lo sabes, refrescate y disfruta con jarritos, el sabor naturalmente mexicano. Vamos ahora sí del otro lado del estudio para activarnos físicamente. Bueno, ya que las están esperando, Ernie, Lupita y María están aquí con nosotros. Y bueno, platíquenme cómo se encuentran en esta mañana. Platícame. Buenos días a todos allá en casita. Pues nos encontramos muy bien, gracias a Dios. Hay salud, es lo que siempre decimos. Y pues vamos a darle esta mañanita a la activada. Ok, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Platícanos. Ok, yo me encuentro dando clases lunes, miércoles y jueves, 9 de la mañana, Extreme Gym, se encuentra por el Panteón. Y lunes, miércoles y viernes, 5 de la tarde, DIV, Olga Aria, 5 de la tarde. Muy bien. ¿Cualquier cosa, número de contacto? Bueno, ahorita se lo van a poner ahí en pantalla. Pero solo cosas de clases. Ah, ¿por qué? ¿Hay más cosas que te escriben? Sí, luego, ¿para qué le cuento? Ah, qué bueno. Vamos a platicar también acá con nuestra güerita, nuestra güerita. Nuestra güerita Lupita. Natural. Bueno, pues muy buenos días, agradeciendo que estén ahí esperándonos en TV y mandándonos saluditos. Pues estamos, bueno, yo estoy en la colonia Tierra y Libertad de lunes a viernes, en la calle 3 de agosto. Es un salón de actos muy conocido, 5 de la tarde de lunes a viernes en el poblado Chupaderos. Y de lunes a viernes, 8 de la mañana, en Centro DIV Joyas, en frente de la colonia Guadalupe, el fraccionamiento Guadalupe. Un saludo para todas y cada una de mis alumnas. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por esperar la clase, gracias por ser mis alumnas. No, hombre, pues entonces andan en friega de arriba para abajo, ¿verdad? Sí. ¿De aquel lado dónde te encontramos? Buenos días a todos. Yo estoy en Gym Collection, 9 y 6 de la tarde, por Teresa de Calcuta. Muy bien. Casi esquina con Colima. Perfecto. Muchachas, ¿ya están listas para iniciar la activación física? Muy bien, yo las dejo con su público de hoy en Durango, que ya las estaban esperando. Cheque dato. Pasa la boca, sinóloga de comercio. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa-pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa-pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 ra. Scooby-Doo, pa-pa. Y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío Aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema En el singos grrrra En el singos grrrra Scooby-Doo, papá En el boom, 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 boom Boom, boom En el boom, 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 boom Boom, boom En el singos grrrra En el singos grrrra Scooby-Doo, papá En el boom, 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 boom En el boom, 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 boom You don't know, eh The boy's not hot Men's never hot Prespiration cream Tripa de bollo No la que porre en el alga Chepiló, dame la vela de la luz Dolby Studio Ha, 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 ha Pa Baby, you're here tonight Dime los kuno Rock one Rock cool D1 Dime Bum, 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 bum Maile bum, 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 bum Swamp boom, bum, bum, bum Dime bum, 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 yeah Quiero ver que te ponga Me aprendí a cuna ponga Dale movimiento a esas congas, los millones los saco Nos vamos de pene a moraco, les enseño que el party don't stop Soy el fuego que te da calor, cura un enfermo de amor Why not your body go go my no party, pa' que pases el time of your life Soy el fuego que te da calor, cura un enfermo de amor Why not your body go go my no party, pa' que pases el time of your life Baby, you're here tonight, on the spotlight You'll be alright, turn this road, take it way high And I promise that we'll leave you, you'll have the time of your life Fuego Give it a boom 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 Oh shit, I'm going live And shorty said she's coming with me Give her that stick and let her drop Yeah, I changed her life All me is who she came here to see And I got so many holes So many, so many holes And I got so many holes So many, so many Baby, you're here tonight On the spotlight, you'll be alright Turn this club, take it way high And I promise that we'll be Girl, you'll have the time of your life Let's go! One, two, three, four, five Yeah, shit is getting live All night you're about to party with me To go let's go let's go right I'll change your life All me is who you came here to see Soy el fuego que te da calor, cura un enfermo de amor Why no, yo party go go, my no party, pa' que pase el chango de tu vida Soy el fuego que te da calor, cura un enfermo de amor Why no, yo party go go, my no party, pa' que pase el chango de tu vida Baby, you're here tonight, on the spotlight You'll be alright, turn this love, take it way high And I promise that we'll meet, girl, you'll have the time Time for your life Ah, muy bien, muy bien, mujeres Déjenme decirles que por acá tenemos un saludito para Liliana Ramírez Que dice saludos, maestra Lupita Y por supuesto también saludos a las chicas de Zumba de parte de Juana Ávila Juanita, muchos saludos, siempre nos anda siguiendo a todos lados y a todas No crea que es nada más con una, siempre anda con todas las instructores Edmi, el consejo del día para activarnos físicamente, si no alcanzamos en este momento Tal vez durante la tarde podemos activarnos para regresar a tener ese core power que tal vez tuvimos en el 2017, ¿no? Claro, siempre podemos cambiar nuestros hábitos, sobre todo alimenticios Tratar de tomar un poco más de agua, tratar de no comer tantas cosas pesadas o saturadas en grasas Sobre todo ya tarde-noche, que es cuando usualmente baja nuestra actividad Y ya no tenemos manera de quemar esa energía Usualmente tratamos de comer lo más fuerte a tempranas horas porque es lo que nos va a dar energía para todas nuestras actividades Y conforme vayamos bajando, al pasar de las horas, tratar de comer un poco más ligero Exactamente, como dicen, ¿no? Desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como cordiocero, ¿no? Oye, déjame decirte que tenemos ahí saluditos también para Gabriela Chávez Que está pegadita en las redes sociales y por supuesto también para Pedro Martín Hernández Zamora Además de Liz Morales Morales Oye, platícanos un poquito sobre tu rutina diaria Danos tu secreto de cómo mantenerte en forma, ¿no? Bueno, pues, aparte... Taquitos y taquitos No, ya quisiera uno, pero realmente no No es cuestión de magia, no es cuestión de aparatos innovadores Ni mucho menos simplemente de constancia y tu propio esfuerzo Tú te pones tus propias marcas y retos Entonces tratamos siempre, mínimo, nosotros como somos instructoras Pues ya, más de cuatro o cinco horas diarias de ejercicio Pero en casa a nuestros alumnos sí les sugerimos tener mínimo una hora de actividad Y trata de comer balanceado No dejes mucho espacio de ayuno entre tus comidas Mucha gente piensa que es dejar de comer para bajar de peso Y en realidad es todo lo contrario Una persona que cuida su salud come cinco veces al día Pero cantidades moderadas y sobre todo alimentos saludables Muy bien Muchachas, les agradezco que estén aquí con nosotros Nos despedimos con una última canción Vale, venga, disfrútelo ¡Gracias! 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 Di me that kleink numix chemistry jument jtop ese sir copo perfect процble pat pat mañana, hasta la marcha, hasta la marcha, hasta la mañana, cuando vamos de rumba, hasta la mañana, hasta la marcha, hasta la mañana, cuando vamos de rumba, hasta la mañana. Yo estoy muy bacano, gozando, rumbiando, y yo trabajando, esperando y sudando. Dime niño, donde está mi cuarto? Let's go! Give me my check, 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 check! Jimmy Da, dame lo, Jimmy Da, Jimmy Da. Yes, 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 tómalo! Por más que yo le doy, ella quiere más, 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 más. Por más que yo le doy, ella quiere más, 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 más. Yo estoy muy bacano, gozando, rumbiando, y yo trabajando, esperando y sudando. Yo tengo el vallano gozando, limbiando y yo trabajando, esperando y sudando De sudan, de sudan, de sudan, de sudacacaca De sudan, de sudan, de sudan, de sudacacaca Yes, yes, yes Dime, don den, dame A по unterschiedам Como la máscara, uh, yeah Da, de, one it, yeah inhas, yes, yes Give me my check, check, check Give me that, yes, yes, yes Give me my check, check, check Give me that, yes, yes, yes Dale mamita rica y apretadita Contigo yo me voy, mira esta costa rica Esto es lo que hay cuando tengo mi pala Nos vamos de rumba hasta la mañana Hasta la mañana Nos vamos de rumba hasta la mañana Hasta la mañana Nos vamos de rumba hasta la mañana Yo estoy muy bacano gozando rumbiante Y yo trabajando esperando y sudando Yo estoy muy bacano gozando rumbiante Y yo trabajando esperando y sudando Dime niño, ¿dónde está mi cuarto? Y después de la clase de Zumba Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos Le vamos a presentar la entrevista Que le realizamos al precandidato A la presidencia de la república Pepe Mit, vamos a la pausa y ya volvemos